Ya estamos de regreso en 24 horas y a pesar de los chantajes utilizados por el propietario, se procedió a la clausura de la discoteca Millennium, la que funcionaba sin licencia. Otros puntos fueron un prostíbulo clandestino, un terminal terrestre informal y otros. La Municipalidad de Huancayo procedió a la clausura de la discoteca Millennium del Giron Huánuco 575, giro especial que continuaba atendiendo al público sin contar con la licencia de funcionamiento. El presunto propietario de la discoteca se resistió a la intervención quien a base de chantajes evitó la clausura amenazando al ejecutor coactivo argumentando tener influencias. Pese a ello, se impuso el principio de autoridad. La acción contó con el respaldo de la Policía Municipal y Serenazgo de Huancayo. Esta clausura se viene dando en el sentido de que este local prácticamente lo que ha hecho es agotar la vía administrativa y de esta forma ya contar con una clausura ya de forma definitiva. ¿Tenemos un poco de ratio al propietario de este giro? Efectivamente, el señor menciona que él cumplió con todos los requisitos que la Municipalidad ordena, por lo cual, o sea, impide que se ejecute, lo cual él debe hacer valer documentadamente, ¿no? Más no decirlo tan solamente de palabra e incluso también en cierta forma lo que hace es, o sea, a través del chantaje mencionar que tiene, pues, grabaciones y todo ello, lo cual no debe suceder y pues está actuando de esta forma. ¿Causura definitiva ya no va a reabrir ese local sin licencia? Desde luego, no va a reabrir hasta que, pues, presente una, su debida, sus debidos requisitos para que pueda reaperturar. En este mismo operativo se clausuró temporalmente otros cuatro establecimientos, entre ellos el prostíbulo clandestino con fachada de hospedaje El Virrey del Girón Calixto 211. Sí, se han desarrollado varias clausuras en vista de que, pues, hay muchos locales que vienen atentando contra las normas de la salud, higiene y seguridad pública y, así mismo, también vemos que en otros aspectos hay locales que, en cierta manera, o sea, pues, han cumplido con su función de resoluciones, pero ellas en muchas oportunidades no nos transmiten, por lo cual, incluso, o sea, en dos o tres locales hemos tenido una mala interrogante en el sentido de que, pues, no hemos sido concretos en ello, ¿no?, por lo que, o sea, se pide o se exhorta a las áreas generadoras que sean, que nos deriven toda la documentación correspondiente para nosotros desarrollar una acción efectiva, ¿no? Asimismo, cerraron el terminal terrestre informal con fachada de lavadero de autos de prolongación Angarais 212, donde embarcaban y desembarcaban para la zona sur, además, dos bares clandestinos de prolongación Angarais y Girón Libertad.